Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que me acompañen en esta cápsula sobre el colesterol. Un problema que nos afecta muchísimo, sobre todo después de los 55, 60 años de edad. Se nos va volviendo muy complicado poder controlar el colesterol. Habemos muchísimas personas que pese a que llevamos una buena dieta, que nos alimentemos sanamente, que hagamos ejercicio, tomemos ácidos grasos, cuidemos muchos de los aspectos básicos de nuestra vida, como es tomar agua, dormir bien, tratar de evitar las grasas, el alcohol, el tabaco. Pues luego vamos, si nos hacemos nuestros exámenes, salimos un poquito saltos del colesterol y nos sentimos frustrados. Algo que debemos de tomar en cuenta es que con la edad el metabolismo de los lípidos se va volviendo lento y es casi normal encontrar que por la edad también tengamos altos estos niveles y tengamos que hacer un esfuerzo adicional y las dietas se vuelvan muy tortuosas y nuestra alimentación se vuelvan muy pobres. Por eso vamos a entender primero qué es el colesterol. Vamos a hablar de los niveles altos de colesterol en la sangre. El colesterol es una grasa a la que también se le denomina lípido, ¿verdad? De ahí que tengamos nosotros los lipoproteínas, que el cuerpo necesita para funcionar apropiadamente. O sea, no es que al cuerpo se le ocurra hacer grasas nada más porque no tenía nada que hacer. Es una grasa que el cuerpo necesita para funcionar apropiadamente. Demasiado colesterol, del que llamamos nosotros malo, puede aumentar las probabilidades de padecer una enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares, arteriosclerosis, trombosis y otros problemas. Hay dos tipos de grasas en el cuerpo, las que llamamos buenas y las que llamamos malas. Realmente las malas no son tan malas y tienen una función en nuestro organismo. El problema es que los índices de estas grasas se eleven por arriba del rango de normalidad. Ahora, el término médico para el nivel alto de colesterol en la sangre es trastorno lipídico, hiperlipidemia o hipercolesterolemia. Cualquiera de estos términos son aceptados para el tratamiento de este problema. Hipercolesterolemia, factor de hiperlipidemia o trastorno lipídico. Hay muchos tipos de colesterol. Los que nosotros vamos a nombrar aquí son los más comunes. El primero es colesterol total, o sea, todos los colesteroles combinados. Cuando hablamos nosotros del colesterol total, hablamos del colesterol de alta densidad, de baja densidad, de muy baja densidad. Al agrupar todos los colesteroles, encontramos lo que nosotros llamamos colesterol total. Luego vienen las lipoproteínas de alta densidad, que es el colesterol que conocemos como colesterol bueno. HDL, High Density Lipotropics. Esas son las siglas en inglés. Y con frecuencia, les digo, se les llama colesterol bueno. Cuando ustedes vayan a hacer sus exámenes y vean la cifra del HDL, estamos hablando del colesterol que es benéfico al organismo. Y luego viene la lipoproteína de baja densidad, que se conoce como el LDL, Low Density Lipotropic, con frecuencia llamado colesterol malo. Ahora, para muchas personas, los niveles de colesterol anormales se deben, en parte, a un estilo de vida mal llevado, mal sano, llamémoslo de esa manera, ¿no? Mal llevado. A esto, a menudo, se incluye una alimentación rica en grasas y otros factores del estilo de vida, que son tener sobrepeso, no hacer ejercicio, y algunos problemas de salud que también pueden provocar colesterol anormal. Uno de ellos es la diabetes. ¿Por qué? Porque los azúcares que corren por el torrente sanguíneo tienen que ingresar al interior de la célula, concretamente a través de la hormona de insulina que se detona con la presencia de la glucosa. Vamos a tratar de ingresar esa glucosa en la mitocondria del páncreas y convertirla en energía. El excedente de azúcar que no puede entrar a la célula porque ya se saturó la mitocondria, se convierte en grasa en el torrente sanguíneo. Y esa grasa se convierte en colesterol de muy baja densidad. De ahí que la diabetes es un cuadro que predispone mucho a que tengamos colesterol malo en el cuerpo. También el síndrome de ovario poliquístico tiene mucho que ver con el colesterol alto porque hay que recordar que los estrógenos tienen que ver con el recambio de la grasa. Normalmente cuando las damas están durante la menopausia, el estrógeno se convierte en grasa, la grasa en estrógeno, el estrógeno en grasa y la grasa en andrógenos, que son hormonas masculinas. Pero en este proceso de recambio de grasa también se puede producir colesterol. El embarazo y afecciones que incrementen los niveles de hormonas femeninas, concretamente el estrógeno, pueden conllevar altos niveles de colesterol. Hay muchas damitas que durante su proceso de embarazo vieron alteraciones significativas en los niveles de colesterol. También una glándula tiroides hipoactiva. Esto es, los cuadros de hipotiroidismo. Ellos también pueden conllevar a que suban los niveles de colesterol. Ahora, los medicamentos con ciertos factores, como los anticonceptivos, pueden producir que suba el colesterol. También los diuréticos, los beta-bloqueadores y algunos medicamentos usados para tratar la depresión, como los anti-ansiolíticos, pueden ayudar a que suba el colesterol maligno en las arterias. También pueden elevar los niveles de colesterol otro tipo de medicamentos. Así que yo le sugiero a su médico que cuando lo recete o lo vea, le pregunte si estos pueden detonar colesterol alto si usted ya tiene antecedentes. Ahora, varios trastornos que se transmiten de padres a hijos pueden llevar a que se produzcan niveles anormales de colesterol y triglicéridos. Estos pueden incluir una hiperlipidemia familiar, que es una hiperlipidemia familiar, que todos en la casa presenten por hábitos o cuadros altos niveles de colesterol. También puede haber una hipercolesterolemia familiar. Este es otro tipo de trastorno. La hiperlipidemia y la hipercolesterolemia pueden parecer semejantes, pero unos son producto de la carga genética y otros de los factores ambientales y de los hábitos alimenticios. Y también el tabaquismo, que puede causar niveles altos de colesterol y puede obstruir la transmisión del oxígeno en las venas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fumamos, lo que vamos a hacer concretamente es inhiber el colesterol bueno. O sea, el HDL, High Density Lipotropics, comienza a inhibirse cuando nosotros fumamos en grandes cantidades. Ahora, un examen de colesterol se hace para diagnosticar un trastorno de lípidos. Para eso es el examen de colesterol. Ahora, diferentes expertos recomiendan el examen dependiendo de la edad de inicio. Las edades recomendadas para hacerse los primeros exámenes del colesterol son entre los 20 y los 35 años para los hombres y entre los 20 y los 45 años para las mujeres. Los adultos con niveles normales de colesterol no necesitan repetir la prueba en 5 años. Si usted entre los 25 y los 35 años siendo varón se hizo la prueba del colesterol y salió normal puede aguantar hasta 5 años para volverse a hacer el examen. Adultos con historial de colesterol elevado, diabetes, problemas del riñón, enfermedad cardíaca y otros trastornos requieren de hacerse la prueba por lo menos cada 6 meses. Porque el daño al riñón luego se vuelve irreversible y el trastorno cardíaco puede generar un infarto miocardio no importa que la edad sea temprana. Es importante colaborar con su médico cuando vaya usted a consulta y fije sus metas con respecto al colesterol. Las pautas más recientes no recomiendan a los médicos enfocarse a niveles específicos de colesterol. En lugar de esto, se recomiendan diferentes medicamentos y dosis dependiendo del historial de la persona y su perfil de factor de riesgo. Estas pautas cambian de vez en cuando a medida que más información, estudios e investigaciones están disponibles. Los objetivos generales son que el LDL, o sea, Low Density Lipotrópico, colesterol malo esté entre 70 y 130 miligramos por decilitro. Entre 70 y 130 miligramos por decilitro. El HDL, que es el colesterol bueno debe de estar arriba de 50 miligramos por decilitro. Los valores altos son los mejores y en el caso del colesterol malo los valores bajos son los mejores. Aquí hay una regla inversa. El colesterol total debe de estar en menos de 200 miligramos por decilitro. Entre más bajos el colesterol total, mejor. Y los triglicéridos, que son otra grasa que está involucrada en este proceso debe de estar de 10 a 150 miligramos por decilitro. Entre más bajos sean los valores, mejor. Ahora, si sus resultados de colesterol son anormales también puede realizar otros exámenes como examen de glucosa para tratar de buscar diabetes. Si usted tiene un cuadro de glucosa alta lo más probable es que esa glucosa se convierta en grasa y esa grasa en colesterol de muy baja densidad. Y también pruebas de función renal. Es importante checar cómo funciona el riñón cuando tenemos niveles altos de colesterol para ver qué nos afecta en los nefrones. Y la prueba de función tiroidea para buscar hipotiroidismo. Recuerden que en la vieja guardia los médicos detectaban un problema de colesterol y de problema de frío en las extremidades como un cuadro relacionado a tiroides. Si la persona, pese al medicamento que tomaba para el colesterol, no bajaba las cifras y siempre estaba frío de sus extremidades esa persona estaba enferma de la diabetes. Ahora, las medidas que usted puede tomar para mejorar sus niveles de colesterol y ayudar a prevenir una enfermedad del corazón incluida un ataque cardíaco incluyen dejar de fumar. Este es el cambio más importante que usted puede hacer para reducir su riesgo de enfermedad cardíaca y de accidente cerebrovascular. Aquí el problema es que muchos no quieren dejar de fumar. Es un hábito muy fuerte. Yo aquí para los que no pueden dejar de fumar les recomiendo mucho el uso del parche desintoxicador y el uso de la gaba con triptofano. Gaba con triptofano y parche desintoxicador nos pueden ayudar a producir suficiente asco para inhibir el vicio del tabaquismo. Consumir alimentos que sean naturalmente bajos en grasa. Esto también es importante. Esto incluye granos integrales, frutas, verduras. Usar coberturas, salsas y aderezos bajos en grasa. Y si pueden, mejor ni los ocupen. Son malísimos todos esos salsas ranch y todos esos catsup y todas esas mostazas que ustedes ocupan para sus alimentos tienden a subir los niveles de colesterol malo en las arterias. Evitar alimentos que tengan mucha grasa saturada. Y además, chequen que la etiqueta diga libre de grasas trans. Entre más grasas trans contenga el alimento, como es el caso de las margarinas, más daño nos van a hacer. Hacer ejercicio regularmente, lo más adecuado para bajar el colesterol malo es tomar ácidos grasos esenciales, un antes de desayuno, comida y cena y hacer 30 minutos de ejercicio cardiovascular. Lo único que puede elevar los niveles de colesterol bueno es tomar ácidos grasos esenciales y hacer ejercicio cardiovascular 30 minutos diarios. Esto es caminar, correr, trotar, nadar, cualquier ejercicio de este tipo. Ahora, el doctor le puede solicitar que tome medicamentos para el colesterol si los cambios de estilo de vida no funcionan y eso va a depender principalmente de su edad. Sobre todo en las personas mayores, entre más edad tengamos y más alto sea el colesterol, más riesgo vamos a tener de sufrir un infarto miocardio y un accidente cerebrovascular. Si usted tiene una enfermedad cardíaca, diabetes o problemas de circulación, si usted fuma o tiene sobrepeso y si usted tiene presión arterial alta o diabetes. Ahora, usted es más propenso a necesitar un medicamento para bajar el colesterol si tiene una enfermedad cardíaca o diabetes, si usted está en riesgo de una enfermedad cardíaca, incluso aún cuando no tenga ningún problema del corazón. Casi toda persona puede obtener beneficios de salud con el colesterol bajo si se encuentra por debajo de 160 a 190 mililitros por decilitro. Los elementos que nosotros les recomendamos, existen varios elementos que ayudan a nivelar el colesterol y estos funcionan de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, para colesterol y triglicéridos les recomiendo el uso de los ácidos grasos esenciales, que son las famosas grasas buenas. También les recomiendo a ustedes el ácido alfalipoico, que ayuda a desintoxicar incluso el hígado de metales pesados, negro de humo, tetracloros de carbono y evita la concentración de grasas. La silimarina o cardolechoso mariano, que es un elemento que ayuda a depurar el hígado. Primero, el zinc, que es un elemento que también funciona como un hepatoprotector y el depurador hepático. Estos elementos, los ácidos grasos esenciales, la silimarina, el ácido alfalipoico, el zinc y el depurador hepático, nos pueden ayudar junto con una dieta sana y hacer 30 minutos de ejercicio a regularizar los niveles de colesterol y triglicéridos para prevenir un accidente cerebrovascular, una enfermedad del corazón o una obstrucción circulatoria. No deje de tomar los medicamentos que su médico le observe ya que también son necesarios cuando hay una baja probabilidad en el recambio de las grasas en nuestro organismo. Nos vemos en nuestra próxima cápsula aquí en este programa Estilo de Vida.